Un correo constante con referencia de despidos inició en Netza del Quindío, el gerente Carlos Arturo González Vega apenas llegó al cargo. Las cartas dicen no cesaban y los trabajadores se sentían supuestamente acosados laboralmente. No, el que hacía lo primero era, como el que contó por intermedio de los subalternos, persecucionar a los trabajadores, caer al trabajo de sorpresa, ¿se me entiende? O sea, acosándolos. Entonces surgió la idea de conformar una organización, hace dos años. Hace dos años, pues cuando él llegó, precisamente por esta época, pues él llegó, digamos, arrasando con todos y sacando un poco de trabajadores que la verdad no se lo merecían. Entonces, con un grupo de amigos conformamos el sindicato de 43 trabajadores. Pero dicen los trabajadores, el nuevo gerente Carlos Arturo no se quedó quieto. Cuando renunciaran al sindicato, no le renovaba su respectivo contrato. Y le voy a dar un ejemplo clarito. En este momento, de los 43, hay 10 que están en la empresa y están trabajando y no han renunciado al sindicato. 14 renunciaron al sindicato y están todos trabajando porque les prometieron que podían continuar con el contrato. Y tenemos 19, 17, perdón, que prácticamente él les terminó el contrato porque no renunciaron al sindicato. Y dos que renunciaron por acoso laboral. Y vino lo peor. El alto ejecutivo quiso atomizar al sindicato para que le retiraran la personería jurídica y lo terminaran por sustracción de afiliados. ¿Qué hizo cuando tenía 15 trabajadores? Nos demandó para que se haga la disolución, liquidación y se le quite la personería jurídica al sindicato. Nos demandó ante el juzgado segundo laboral del circuito de Armenia. Pero estuvimos en las audiencias, llevamos todos los testigos, llevamos todo y fallaron a favor. ¿Pero por qué fallaron? Porque nosotros le demostramos que él persiguió el sindicato. Ahora los trabajadores se sienten respaldados. Porque él se opuso desde un principio a la organización sindical. Y más que todo se opuso a la asociación sindical que tenemos o que se tienen derecho los trabajadores de cualquier empresa de hacerlo.